En este pueblo, hace apenas 30 años, tenías dos opciones. O unirte a la guerrilla o huir. Estos pueblos que vamos a recorrer son viejos escenarios de batalla que luchan por convertirse en una postal de mezcla de ecoturismo con la huella de la guerra. Bienvenidos a Perquín, en el departamento de Morazán, en el interior de El Salvador, muy cerca de la frontera con Honduras. Una de las zonas que presenta un índice importante de pobreza. Vamos a hacer un gran recorrido por estos pueblos y conocer un poco más de la historia de esta zona, que es muy importante. Una historia que está marcada en gran parte por la época de la guerrilla, de la guerra civil salvadoreña. Ahí vamos. Hoy es domingo. Hay mucha gente que está en la iglesia de misa. Y otra gente que ya empieza a desayunar, con los almuerzos, en los comedores. Se ve mucha pupusa en estos carritos. Aquí tenemos la placita de Perquín. Algunos vendedores ambulantes que venden artículos, algún souvenir, juguetes. Ahora el pueblo se vuelve a ver lleno de vida, de gente, de niños, porque tras la finalización del conflicto y de la guerrilla, muchos volvieron otra vez a sus viviendas, a su lugar de origen. Y entonces ahí empezaron otra vez una nueva vida. Todos estos pueblos de esta zona son pueblos agrícolas. Hay muchas plantaciones de café también. Perquín tiene poco más de 4.000 habitantes y está ubicado a una altura de unos 1.300 metros. Por aquí está el Museo de la Revolución. ¿Qué tal, señor? Buen día. Buen día. Vamos a visitar el Museo de la Revolución. Perfecto. Izquierda. ¿Usted es de aquí? Sí, sí, sí. ¿Qué se refiere ese? ¿Usted llegó a vivir la época aquí de la Revolución, de la guerrilla? La aguanté, pero me fui porque no podía trabajar ni por el uno ni por el otro. Ah, usted. Y estaba aquí. Ah, ¿y los otros? No se podía porque tenía que colaborar y yo me fui porque yo podía más. Tenías que unirte a la guerrilla, sino irte. Tenías dos opciones. Opciones. Si no te unías que... A colaborar con uno, con el otro y con los dos y no, mejor irse. Y como los cipotes no estaba ninguno conmigo, por eso me retiré. Para Honduras y salir para San Salvador y anduve nómada, en otras palabras, ambulante, pues. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera del pueblo usted? ¿Muchos años? Me fui en el 82 y vine en el 2001, allá a Poblado, tal vez. Volvió en el 2001. Porque así trabajé en San Francisco, Gotera, pero anteriormente anduve nómada, ozonata, anzana, por consiguiente, ambulante. Pero como con el Nero, gracias a Dios, con mi hermano que ya fallecía, Dios hace en paz, pues hice trabajo con el gobierno y me quedé ahí en Gotera. Dos, dieciocho años y medio, solo en Gotera. Yo salí en el 82, no por miedo, sino porque no podía trabajar. Claro. Por ningún lado. Y si me quedaba aquí, no podía colaborar. Y además yo los animales ya los había perdido todos, no sabía nada, y no sabía si podía volver acá. ¿Está contento de volver ahora, de haber vuelto? Gracias que sí, porque la gente se volvió a poblar y los reubicamos otra vez en el lugar de siempre, porque como los acuerdos de paz llegaron, que dijeron que tenía que volver a la propiedad si teníamos actitud a favor de nosotros, no hacía a la brava, haciendo que, no usurpando, pues. Así que teniendo eso, pues, yo me quedaba, y no me había quedado nada, ya me hubiera quedado por allá. Claro. Y como anteriormente se decía, que hablando generalmente de la izquierda, pues, ellos iban a ser, estaban poblados y que íbamos a perder todo. En vista de eso, pues, yo tuve que salir y ver cómo me defendía. A ganarse la vía, ¿no? Y los hijos, lejos de aquí, algunos conmigo. ¿Hoy cómo es la vía acá? Tranquila. Tranquila. Muy bien. Como Camila. Como Camila. Como la lombriz. Encantado. Encantado, señor. Un gusto. ¿Y usted, de qué lugar vía? ¿De dónde vienen ustedes? Yo soy de Uruguay, ella es de España. ¿Y yo de dónde soy? Ustedes de aquí. Un placer. ¿Cómo es su nombre? José Miguel de Godar. ¿Y usted, cómo se llama? Andrea. Andrea. Ande tranquilo, y aquí está feliz, aquí en este pueblo. ¿Y cuántos días van a estar aquí? Vamos a estar, estamos haciendo un recorrido por los pueblitos de acá. Y conociendo un poco la historia. Está bueno, y haga preguntas a otros que le entiendan y que pueda expresarse un poquito más o menos, mejor que a mí todavía. No, muy bien, por favor. No, está súper bien. Un placer. Es lo que queríamos. Muchas gracias, ¿eh? De cómo se vive aquí. No, pero para mí está un don Mario, como es de Nicaragua 18, el propio nombre es otro, no sé, pero lo conocido por don Mario. Mario, Mario. Mario. Conocido vulgarmente, quizás por lo que había, pero como es de Nicaragua 18, pa. Me repito que les vaya bien, mucho gusto. Cuídese, que tenga buen día. Cuídese, también. Cuídese, señor. Gracias, adiós. Adiós. Esta es una muy buena frase, chicos, vean. Lo que tú vives hoy es un regalo de los que lucharon ayer. De ti depende el futuro del mañana. Muy cierto. El museo. ¿El museo se pasa por acá? Ahí. Muchas gracias, señor. Adelante. Acá hay una representación con estas fotografías, estos cuadros, en homenaje a los que lucharon, a los que cayeron en combate. Aquí no solamente peleaba gente grande, sino también niños. Henry murió en combate, en la campaña del 20 de noviembre de 1990, en Gotera. Y aquí una niña. Ana Josefa Portillo Castillo, conocida por el FMLN como Elizabeth. Héroes y mártires. FMLN era un partido político de izquierda que luchaba por la liberación del país. Y apoyado y financiado por países también comunistas como Cuba y como Nicaragua. En las radios. Acá se ven. Las radios. Fusiles. Elementos que se utilizaban en la parte de enfermería. ¿Usted es excombatiente? Sí, sí. ¿Usted llegó a abatir a alguien? Ah, ¿no? Sí. Entonces la guerrilla, ¿cuánto cuesta creer en la guerra este para ti? 35.000 dólares. En aquel tiempo. En aquel tiempo 35.000 dólares. Se lo vendía a Estados Unidos esto. La guerrilla se lo compraba en el mismo Estados Unidos. Es cuando era el movimiento de la guerra. ¿De dónde sacaba el dinero de la guerrilla? Sí, sí. ¿Quién les daba el dinero? Esa es la que viste allí. De todos los países. Alemania, Francia, Palestina, Catalán, Árabe, Valencia. ¿Cuba también apoyaba? Sí, también los sindicatos. Los sindicatos ese día los dedicaban para la guerra salvadora. Nicaragua también, países de izquierda, ¿no? Sí. Países de izquierda. Entonces eso, Nicaragua, era la base que lo estaba todo en el armamento de los cuatro. Un fósil AK-47. Misiles tierra-aire también. Lanzagranada. En el 50% de un M-16. Uh, el M-16. Este es un clásico. Sí. Wow. Estos son morteros, los morteros, ¿no? Sí, estos son del M-16. Estos son restos de bombas que lanzaban los aviones. Y este cañón, nos dice el señor, que pasó por tres guerras. Primero por la guerra de Vietnam, después por la guerra de Nicaragua y después fue trasladado aquí a la guerra aquí de El Salvador. Por tres guerras nada menos, ¿eh? Sí, sí. Es complicado. Ya lo hemos... Vamos a ver si lo hemos entendido un poco. O sea, el gobierno, el coronel Monterrosa, fue el que estaba contra el pueblo y le atacó, hizo una matanza así a... A sangre fría. A sangre fría, a mozote. Y entonces ahí fue cuando el pueblo se rebeló y cuando se formó el partido del FMN. Bueno, eso fue un liego. Eso fue un liego, ¿no? Esta era la radio que ustedes utilizaban para transmitir y que el coronel, para él, era un trofeo. O sea, transmitían desde algún lugar de El Salvador. Siempre decían que transmitían desde algún lugar. Aquí está. Ah, mira. Y entonces engañaron. Nadaron al coronel diciendo que le daban una radio y no era una radio, era una bomba. Era una bomba. Claro, para este coronel, esta radio era un trofeo. Sí. Entonces a ellos se le ofrecieron como caballo de Troya. Claro. Y le dieron una radio parecida, pero dentro de la radio tenía dinamita, tenía explosivo. Claro, parecía por fuera una radio, pero era una bomba. Entonces cuando despejó, despegó el avión, bueno, fue a buscarle un avión y cuando despegó, explotó. Vale, vale. Por eso le llaman el caballo de Troya. Gracias. Ahí está la, esta es la emisora. Esta es la emisora de la radio. Bueno, Radio Venceremos. Hay una historia muy larga. Sí, sí. Radio Venceremos. Radio Venceremos. Transmitiendo los títulos de México, de las montañas de Mora Santa, en un lugar de Trabajo. Siempre decían eso, ¿no? Sí, sí, sí. Como México daba la señal. Sí. Por eso le dicen, transmitiendo los títulos de México, de las montañas de Mora Santa, en un lugar de Trabajo. Porque en México también les apoyaba. Sí, sí. Claro. Es que es un poco complicada la historia porque entran también muchos países a apoyar, claro, a apoyar a la gente civil que quería ser liberada del gobierno. Por ejemplo, España, Francia. España, Francia, también. Sí. Vale, vale, vale. Y en vez de todos aquellos idiomas, ¿no? Hay palestina. Palestina también. Sí. El coronel vino a buscar la famosa radio, su trofeo. Muchas radios. No en un avión, sino en un helicóptero. Estos son los restos del helicóptero. Todos son restos de cuatro. Estos son los apaches, los artillados. Estos son los apaches y es uno de los guache guache que utilizaron en Vietnam. Este es el transporte aéreo. Me la dejaron del transporte aéreo. Acá hay un cartel que dice, golpe contundente al plan contra insurgente. Sí. El caballo de Troya de hierro. Sí, el caballo de Troya. Cuando los griegos con los Troya. Ahí está. Cuando le armaron el caballo a los griegos. Ajá. Y los Troya... La misma historia, pero con un helicóptero. Con un helicóptero. Lisionar al coronel. Claro, sí. Aquí está usted. Sí. ¿Ese? Sí. ¡Wow! Sí. No teníamos armas todavía. Uno tenía musiles, otro no. Sí. Yo estaba con una pistolita. Con una pistolita. Con una pistolita llevaba. Mucho gusto, señor. Un placer. Muchas gracias por toda la historia que nos contó. Un poquito, pero para... Nada, no, para contarle mucho no terminamos nunca. Ya. No se termina nunca, no. Es muy larga la historia. Tenemos muchos espacios para contar nunca. Gracias. Cuídese. Ha sido un placer. Un placer ha sido nuestro. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós. Ha sido muy interesante conocer una parte de la historia, aparte contada por un excombatiente que tiene un valor añadido. Claro, o sea, no es la típica historia que dicen, me contaron mis abuelos. No, no, es que lo ha vivido en primera persona. De hecho, nos estaba contando un poco las secuelas que les había quedado a toda esa generación, ¿no? Bueno, la generación, la gente que aún seguía viva, claro. Porque eran secuelas físicas, eran evidentes, pero psicológicas también, que muchas veces se despertaban pensando en esa época, ¿no? El ruido de los aviones, las bombas, todo eso. Y es lo que se ve un poco en el país, ¿no? Que el país se va recuperando poco a poco de esta guerra, ¿no? Claro. Que fue muy cercana. Claro, es que esta gente, o sea, es que fue apenas hace un poquito más de 30 años. Entonces, pues si te mandaran a tus familiares, no tenías muchas opciones tampoco, ni económicas, ni de moverme, ni de moverte, ni de estudios, ni nada. Entonces, es como que ahora dice que están saliendo a la luz, ¿no? Están resurgiendo. Es normal. Hemos visto al señor del helado. Hay 36 grados. Hola, señor. Mate. ¿Un heladito puede ser? Sí, sí. Espere. Espere. Sí, tranquilo. Aparca ahí, ya. Un heladito ahora juega tremendo. Hombre, tengo que tener un poco cuidado porque la vez pasada se viera que es algo tremendo. Sí, me hago allá al otro lado. Sí, mejor. ¿De qué gusto es? Este es chocolate con leche y vainilla. Perfecto, me sirve. Sí, sí, sí. ¿1,50? 1,50. Ahí hay Andy, mira. Ahí hay. Sí. Está fuerte la huella. Está secador, ¿eh? Está secador. Sí. El resplandor es fuerte. Tranquilo por acá la zona, ¿no? Sí, todo. ¿Vende mucho helado? Está calmadito, pero los conformamos, sí. Dale 2 euros. Sí, sí. 2 dólares. Gracias. No, no. ¿Cuánto hay ahí? 2 dólares. Ahí sí está bien. Sí, yo le agradezco. Gracias. Sí, no, pues gracias y pues... A usted. Andan de visita, ¿no? Sí, de visita, sí, señor. No, pues aquí está bonito. Está bonito y pues en un país seguro. Está muy seguro, está muy seguro, está muy bien. Como quien dice, ya todos pueden venir y aquí pues esto es... Que venga el más turista de El Salvador. Sí, que venga el que quiera venir aquí. Todo es tranquilidad en este país. Ok, ya lo vemos. Y pueden venir con toda seguridad que aquí es tranquilo. Sí, señor. Sí, el país está tranquilo. Sí, señor. Para que quiera venir abiertas las puertas y... Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí. ¿Se han oído, chicos, eh? Tienen que venir a visitar El Salvador, ¿eh? Sí, no, sí. Ahí está muy seguro, es muy lindo, la gente es muy amable. Sí, y lo dice el proveedor de helados porque aquí es un país seguro. Exacto. Donde todos pueden venir y a disfrutar lo que son también las... Tienes partes bonitas de El Salvador de venir a visitar. También hay muchas partes bonitas. Sí. Y muchos pueblos con historia y pueblos de... Sí, como lo que es Perquín. Perquín. Estuvimos en Perquín. Hemos pasado por Perquín. Sí, es bonito, ahí es bonito. También hay muchas partes donde venir a visitar y los invito a todos los que quieran venir porque El Salvador está, como quien dice, con las puertas abiertas para poderlo visitar en todos los lugares turísticos y todo lo que tiene de bonito El Salvador. Exacto, muy bien. Muchas gracias, señor. Mucho gusto. Gracias, señor. Que venda mucho helado. Gracias, gracias. Que pase muy bien. Gracias, señor. Gracias. Que bonita ruta esta. Estamos llegando a un pueblito que parece que promete bastante. También está en altura. Ha bajado muchísimo los grados. Hemos pasado de 36 a 30 más o menos. Y sigue descendiendo. Nos hemos encontrado con un pueblito que tiene muchísimo encanto y que tiene mucha vida. Se llama Alegría. Un pueblo muy lindo. Que tenemos un mercado hoy. Tenemos comida callejera. Tenemos música. Pueblo de tradiciones. Están dando un festín aquí la gente, ¿eh? Tiene todo buena pinta y demás. La carne asada, sopa de gallina, atol de elote. Hay frutas, chocolate y chocolate. Hola, ¿qué tal? Las papusas y chocolate. Yuca frita. ¿Qué tenemos aquí? Pastelitos, torta y elote. Ah, buena pinta y empanadas también. Sí, he buscado. ¿Qué son los chocolates? ¿Qué son? Estas son tortillas de elote. Ah, tortillas de elote. Sí. Vale, vale. ¿Y esto, empanadas? Son pastelitos. ¿Qué tiene adentro? Son pastelitos preparadas con carne. Ah, con carne. ¿Pastel de carne? Sí. ¿Quieres probarlo? Probamos uno. Vamos a probar dos pasteles de carne. A ver cómo son. Una hora de salida en una platita. ¿Cuánto hay pan? Tres. Vale. ¿Quieres una? Sí. Vamos a probar el pastelito de carne. Ahí están haciendo pupusas. Queremos descansar un poquito de las pupusas. Que hemos comido muchísimas ya. Prácticamente todos los días que hemos comido pupusas. Ah, qué rico. Lecha con curtido y salsa. Curtido y salsa. Curtido y salsa. Muy bien. ¿Cómo se come aquí? Ah, curtido. Muy bien. La salsita. Y salsa. Perfecto. Perfecto. ¿Nos sentamos en una mesita por acá? Sí, se la buscamos una mesita. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Si no hay, no pasa nada, ¿eh? No hay, no sé que no hay, ¿eh? No pasa nada. Vamos comiendo en el camino. ¿Cuánto te debo? Un dólar, amor. ¿Un dólar? Sí, un dólar. ¿Esta feria qué es? ¿Por ser fin de semana o todos los días? Todos los días. ¿Todos los días? Sí. Qué lindo pueblo este, ¿eh? Sí, aquí es muy bonito. Sí, muy bonito. ¿Tú vives aquí en Alegría? Sí, yo soy de aquí en Alegría. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ustedes. Que vendas mucho. Muchas gracias. Estamos a estudiar. Adiós. Este mercadito está todos los días. Qué bien. Qué lindo pueblo este. Me encanta. Acá podríamos dormir, ¿eh? Hacer noche acá, ¿eh? Oye, así se llama Alegría porque está como muy alegre la gente en la calle. Está muy bueno esto, ¿eh? Está muy bueno. Qué lindo es el pueblo. También se ve mucha artesanía. Y está rodeado de naturaleza. Miren qué verdes, que por todos lados. Muchos árboles. Este pueblo es famoso. Porque han construido un mirador. El mirador de las cien... Bueno, yo lo conozco como el de los cien escalones, pero aquí le llaman gradas. El de las cien gradas, creo que se llama. ¿De las cien gradas? Ya estamos buscándolo. Vamos al mirador de las cien gradas. Ahora que se está bajando el sol poco a poco. Y también hay una laguna. La laguna de Alegría. Hay mucha gente visitando el pueblo. Mucho. Cuidado, cuidado. Esto es mango en vinagrado. Y esto es como una... Esto que es como una... ¿Esto es en vinagrado también? Sí, todo es en vinagrado. Pero en vinagrado que es con vinagre. Vinagre. ¿Vinagre y vinagre? Sí, sí, sí. Oh, no, vinagre no. Vinagre. Es que este es chicha y este es vinagre. Y esto es chicha de... De fruta. De maíz, piña, manza, uva, caña. Yo quiero probar esto. La chicha. Ya no me ha dado la fruta. Un ceviche. Hay muchas cosas aquí que no conocemos. Mira, la primera. ¿Qué es el ceviche, Rasti? Le doy la prueba. Yo quiero esto. Esto me va a gustar seguro. Chicha de fruta, qué bueno. Ahí está el vasito por ahí. ¿Y por qué qué más hay? Pues ahí hay que ver cómo se vende. La prueba aquí al día. Es que me lo vas a probar. Ah, está muy rico. ¿Está bueno? Sí. Muy lleno. Póngale, póngale, sí. Sin miedo. Chicha. Sí, chicha. Qué gran. Chicha de fruta. Me voy a probar. ¿Qué le debo, señora? ¿Qué le debo, señora? ¿Qué le debo? Saltita negra, chila, salimón, aguanta. A mí no. ¿Qué te parece a ti? A mí no mucho. ¿A ti no? A mí sí. No, pero porque tiene el sabor este como fermentado, como picante. Como picante, que chico sin saber si está bueno el repito o que no. No, está fermentado. Eso, está fermentado, por eso digo. Pero es de muchas frutas. Ya, ya, pero bueno, me puede no gustar. A Casti sí le gusta. Esto. Chicha fermentada. Ah, tenemos musiquini ahí. Qué grande. Mira qué fruta. ¿Y eso qué será? Granada. ¿Qué esa fruta? No, eso yo creo que es la guanábana. ¿Guanábana? Sí. Mira cómo es esta, ¿no? Y acá hay dulces tradicionales. Mirador de las 100 gradas se llama. Salud de Chile. Salud de Chile. ¡Gracias! Ah, ahí están los 100 escalones. ¡Ah, claro! Hemos hecho trampa. Hemos hecho al revés. Pero sin querer, ¿eh? Mira, claro. Qué buena vista de aquí. No nos tiene escalones desde abajo. Por eso se ve un lago muy grande. Hay un poquito de neblina. No es neblina, es como... Como bruma, como si. Sí, bruma. ¡Vamos! ¿Con miel? Sí, por favor. Ah, se come como dulce. Ah, es como dulce. Como dulce, qué bueno. ¿Es yuca con leche? Yuca frita con miel, ¿no? Ah, es yuca frita. ¿Y esto qué es entonces? Es de yuca nada más, pero es que esto es como que acompaña ahí. Se muele y se le echa el dulce. Ah, vale. En cambio, este es salado. Es salado. Vale, vale. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Me encantan estos pueblitos así porque hay cosas que todavía no habíamos probado y aquí es donde más se prueba lo típico. ¿Probamos? Claro. Claro. Esto dulce con miel tiene que estar bueno, ¿eh? Esto tiene que estar impresionante. Cuidado que quema, ¿eh? Son como unos bocaditos, como unos bombones fritos. ¿Verdad? Oh, está bueno. Mmm. Muy bienísimo, ¿eh? Guau, qué rico. Está muy bueno, muy bueno. Qué habilidad. Nos ha sorprendido este pueblito, ¿eh? No esperábamos esto así. No, no. Y parece que estuvieran de fiesta, pero en realidad es todos los días así, con esta vida. Y sigue llegando gente, ¿eh? Sí. Aquí vamos a pasar la noche. Nos ha gustado el pueblo. Hay linda gente, rica comida, buena cerveza. Buenas vistas. Salud. Salud. Desde Alegría. Desde Alegría para todos. Oye, es un pueblito digno de su nombre, ¿eh? Sí, digno del nombre, exactamente. Ahí lo has dicho. Has acertado la frase, Andy. El pueblo es digno de su nombre. Es verdad. Este es el Parque de los Enamorados. De verdad, es que tiene intimidad. Salud, muchachos. No, no, espérate. No, tenemos ranchera. Somos todos. Tenemos ranchera. ¡Wow! Vale más un buen amor, que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro. Valgo mucho. Mucho atasco en esta carretera. Ese medio de transporte nos falta, ¿eh? El camioncito ahí parado atrás. Ese me gustaría probarlo. Aquí viajan muchos, sí. Esos medios de transporte son camioncitos y la gente va parada atrás. Agarrada solamente a un caño. Transportes épicos. Vamos camino a otro pueblo. ¿Otro pueblito? A otro pueblito perdido, en el interior de El Salvador. Los buses aquí también son épicos. Este es un blog, chicos. En definitiva. Viajando por El Salvador profundo. Como lo hemos hecho en otros países. Pero por más profundo que vayamos aquí en El Salvador, hay algo que siempre vamos a encontrar. Siempre se lo van a encontrar en el camino. Y es una publicidad de pollo campestre. Ahí nuevamente, vean. Pollo campestre. Es increíble, ¿eh? Es que es increíble. O sea, es que estamos en un pueblo súper pequeño. Se llama Tejutepeque. Que es un pueblo que tendrá no más de cuatro calles. Lo que ven, esta es la plaza del pueblo y ya está. Y cuatro calles que salen. Ahí son las callesitas. Con sus mercaditos de ropa. Sí. Hombre, las pupusas. Las señoras haciendo pupusas siempre. Las tortillas. Esto es algo muy típico también, el sabor. Estos carritos con las señoras haciendo pupusas. Buen día, señora. Buen día. Cuando venía de trabajo. Siempre están con la planchita cocinada. Las pequeñas almacenes. Buen día, señora. Es bonito Tejutepeque. Calles estrechas, espedradas también. Pueblito tranquilo. Pocos habitantes. Vean, chicos. Aquí se exhibe la cola de un helicóptero. Derribado en tiempo de guerrillas por los guerrilleros. Este pueblito, al igual que Perquín, también sobrevivió al conflicto bélico. De la guerra civil salvadoreña. Hoy tiene una nueva vida. Esta es la placita. Vean el mural aquí. Acuerdo de paz. Es un pueblo muy chiquito, de unos 700 habitantes. Pero que está rodeado de un entorno natural muy lindo. Muy lindo. Y aquí está su iglesia. Y en la iglesia también se pueden ver vestigios de ese conflicto. Vestigios de la guerra. Y son estas bombas. Bombas desactivadas. De gran tamaño. De unas 500 y 750 libras. Vestigios de guerra. En cinquera. ¡Adiós! Es un pueblito bastante pintoresco. De casas de una planta. Se ven muchos grafitis también. De este pasado. Bastante reciente. Miren qué bonitas casas tiene cinquera. Prolijitas. Bien pintadas. De varios colores. El pueblo también se ve muy prolijo. Muy limpito. Las calles. Aquí en cinquera podemos destacar una cosa buena que trajo la guerrilla. Que fue el descanso, medioambientalmente hablando, de toda esta zona. Que estaba sobreexplotada con la agricultura. Entonces, con los años que estuvieron viviendo fuera del pueblo, por culpa de la guerrilla, como que dejaron, no, se quedó esto libre. Por lo tanto, crecieron árboles, bosques, los acuíferos se renovaron, se limpiaron. Y cuando retornaron, después de la paz, vieron que era lindísimo. Entonces se dedicaron a la conservación de los bosques de aquí, de cinquera. Porque todos estos bosques también era refugio de los guerrilleros. Por lo tanto, estos bosques, en cierta parte, los ayudaron a mantenerse con vida. Entonces, cuando volvieron, dijeron, si el bosque cuidaba nuestras vidas, ahora nosotros vamos a cuidar de todos estos bosques. Y por eso ahora la zona está tan tupida y se mantiene tan lindo así. Buenas tardes. Por aquí vamos a la reserva natural. Muy bien, gracias por tu aporte. Qué loco, ¿no? Estar caminando por este bosque donde se ocultaban los guerrilleros. Que estaban escondidos detrás de los árboles en matojos, ahí, esperando a que llegaran los enemigos. Que eso sucedían las grandes batallas. Aquí se ocultaban también de los aviones y helicópteros, que solían bombardearlos. Sinquera tiene su origen en las comunidades indígenas. Lenca, que significa cerro o lugar de piedras. Y durante la época postcolonial, por más de 300 años, esta zona se dedicó al cultivo de añil. Que es un tinte, un tinte de color azul, como el cielo. Que lo empleaban para pintar mantas. Y la ropa. Y la ropa también. Estamos realizando un recorrido por el bosque. Este bosque tiene miradores, tiene pozas, tiene cascadas. Y este mirador es espectacular. Vean toda la inmensidad del bosque de Sinquera. Por ahí abajo se ve el pueblito de Sinquera, casi camuflado ahí, entre la vegetación. Y al fondo, las aguas del río Lempa, que hace de límite natural entre los departamentos de Chalantenango y Cuscatlán. Buen mirador aquí, ¿eh? Vamos a volar un poco el pájaro electrónico para ver un poco más la panorámica de este lindo paisaje. ¡Gracias! 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 Estas eran las zonas de cocina. Bueno, esta era la cocina que utilizaban los guerrilleros, al estilo vietnamita. Claro, es que tenían un problema. Cuando cocinaban, eso prendía un fuego y entonces generaban humos que podían ser detectados desde las fuerzas aéreas, desde los aviones, y ser un blanco fácil para tirar una bomba. Entonces encontraron un método que ya fue utilizado en la guerra de Vietnam, que era enfriaban el humo. Con agua. Con agua. Canalizaban el humo por acá, por estos conductos que están hechos con teja y enfriaban el humo por ahí, de tal manera que no podían ser detectados a la hora de cocinar. Acá se ve también. Mira, aquí también se ve una especie de conducto con tejas, entonces por ahí lo canalizaban y hacía que naturalmente se enfriaba o lo enfriaban con agua. Y así podían un poco... El tema es que la construcción no está muy bien especificada, está un poco en ruina. Claro, es que son los restos de lo que tenían, de lo que quedaban. Otra cosa curiosa que se puede ver en este recorrido, las cocinas de los guerrilleros. Tenemos un nuevo atasco, pero atasco vacuno. Van parejitos por el medio de la calle. Como Asturias, acá va el ganado libre. Sí, además van todas así en filita india, todas en orden. Muy bien, gracias, gracias. Hoy es nuestro último día en El Salvador. Les vamos a enseñar dónde hemos desayunado las veces que hemos estado aquí en la capital. Es un comedor muy chiquito, familiar, de una señora que cocina excelente. La comida está riquísima, el desayuno, el almuerzo, todo, y muy económico. Sí. Mire, huevito picado no tengo, pero se los puedo hacer. ¿Verdad? Huevito revuelto. Ah. Ajá. Y eso lo tengo estrellado, tortitas de jamón. Oh, qué rico, tortitas de jamón. Ah, frijolitos bolinos, casamiento. Es lo que le tengo ahorita y esos son tamales de elote. Humitas. 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 Ajá. Genial. ¿Quiere picado? Eh, no, vines estrellados me gustan. Vale. ¿Y este también? Yo también, sí. Sí. Huevitos y esa tortita de jamón también tiene. Sí, la tortita de jamón. Tiene buena pinta. Ahorita. Le pasa a gustar. Es rica. ¿Sí, no? Es rica, sí. Sí. ¿Hace cuánto tiene este negocio usted, señora? Mande. ¿Cuánto tiempo lleva con el negocio este, con el negocio? Eh, yo tengo de estar en este negocio 29, 32 años. 32 años. Wow. Pero ya me... La mejor comida, la mejor comida de aquí, de El Salvador, de la capital. Gracias, gracias. Vengan a comer. Sí. ¿Tiene nombre? Cafetería Argentina. Cafetería Argentina, chicos. La señora cocina como, como los dioses. Siempre que hemos podido venir, o sea, siempre que hemos podido, nos ha pillado por la zona, hemos venido a desayunar y a comer. Es riquísimo. Aquí estoy. ¿Eso para ti? Eso no. El frijol, el frijol no es tanto... Es huevo. Era huevo. Huevo, sí. Huevo, sí. El frijol, lo sentimos a los salvadoreños, pero no somos muy... No, pero no este tipo de frijol molido. Ustedes no comen frijol. Sí, pero no molido así, no... Pero molido, entero. Sí, entero. Sí, entero. El casamento está más rico, ese nos gusta más. Sí. ¿Qué comen generalmente? ¿En el desayuno? A mí me gustan mucho los huevos. Ah, huevos, sí. Con tostadas de pan, allí... Ah, es... Y aquí... ¿Qué? Hice. Ah, tostadas también. Hice, voy de la mañana y hice. Ah, qué bien. Claro, no, es que... Claro, no, ya no. Y el café que tiene también es exquisito. Sí. Aparte de su propia cosecha, ¿no? Lo cosecha. Sí, es riquísimo. El café es riquísimo. Muy bueno. Buenísimo. Es de los sitios más ricos que hemos encontrado el café. Sí, sí. Ha estado bien, ¿eh? Sí, sí. Está bien. Este pan también está muy rico, muy rico. Está bien. Muy rico. Y la señora como sabe que frijol no tomamos mucho, nos pone un aguacate que está súper maduro, riquísimo. Hoy no nos puso aguacate y dijimos, ¿dónde está el aguacate? El aguacate es el aguacate. No, no, la verdad es que además... Una de las cosas que vemos de Daniel Salvador es la comida de esta señora. Indudablemente. Muchas gracias. El desayuno y el almuerzo. Bueno señora, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Fue mío. Ya nos despedimos. Espero volverle a ver en algún momento. Cuídense. Sí, gracias. Cuídense. Ustedes también. Mucha suerte con el negocio, que va muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Saludes a los burguayos. Saludes a los burguayos, sí, claro, claro. Y a los españoles también. Sí, sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Son muy bonitos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, también son bonitos. Sí. Fue un placer atendernos. Gracias. Muchas gracias por todo señora. Por el buen trato, ¿eh? Gracias por el buen trato. Gracias. Cuídense. Cuídense. Adiós. Hay lugar. Hay lugar. Hay lugar. Hay lugar. Hay lugar. Son los últimos momentos en el país. Ha sido linda la visita. Muy buena la experiencia. ¡Bueno! Nos ha encantado pasar. Muy bien señor. Todavía me siguen hablando en inglés. Piensan que soy gringo. La gente querida desde el aeropuerto de San Salvador nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta gran aventura. Gracias a todos los salvadoreños por el excelente trato que han tenido con nosotros. Sí. Nos vamos encantados. Nos hemos sentido súper acogidos por el país, la gente, los sitios. Nos vemos muy, muy contentos. Estamos a punto de tomar un avión para un nuevo destino y seguirán las aventuras. Fuerte abrazo para todos y nos vemos en los próximos videos. Chau chicos, gracias. Chau chau. Hasta luego. Chau. Chau.